El ambiente de nivel relaciona cómo se inscriben las composiciones curriculares y el nivel de tecnicismo, por decirlo así, que pueden llegar a tener o no. Y, por otro lado, ellos me aclararon que en el caso del primer año secundario, como no existe la materia per se de tecnología y de TICS, que son las que están en segundo, tercero y cuarto, la idea es que los saberes que se van a volver a la primaria en relación a tecnología puedan eventualmente ser recuperados de alguna manera, pero más desde la perspectiva de la TICS. Por ejemplo, usar el CRASH para tal cosa, o en todo caso usar internet para tal cosa, que si me encuentro con problemas de conectividad, poder resolverlos o poder explicarlo, no como un objeto de estudio de cien. Es una de las cosas que hayamos conversado, que en este caso sería importante que aparezcan de ese modo. O sea, en el documento de las orientaciones diácticas del primer año y secundario, donde aparece el resto de las herramientas de tecnología, desde el enfoque TICS y van a estar abordadas desde esa perspectiva, incluso para que las articuladas, por ejemplo, en la línea de la programación como CRASH, solo que en ese año no van a ser tomadas como un objeto de estudio para profundizar el concepto de la programación, sino que en todo caso van a ser profundizadas como una herramienta para, por ejemplo, la revisión en lengua, por decir algo, donde el profe o la profe se va a poner a corregir el código, donde va a ser la disfunción, si el exacto camina de extremo al otro, si cuenta o que aparecen los mensajes que tiene que aparecer, etc. Pero en todo caso, yo lo que les propuse es que revisaran el modo en el que se plantea el abordaje o el uso de las herramientas en ese primer año. Entonces, para ponerlo en claro, tendríamos como análisis donde hay una materia donde se abordan estos contenidos, solamente segundo, tercero y cuarto. Luego, en todo caso, los que sigan la orientación en informática podrán eventualmente profundizar. Bueno, dicho esto, y cierro con esto, y les paso la palabra a ustedes, chicos, el regreso de la campa es que nosotros la semana pasada terminamos una nueva versión, yo diría definitiva, de lo que no es una propuesta curricular, nunca es definitiva, pero bueno, definitiva por ahora, por este año. Donde se solicitan los saberes, los alcances, y los ejes de contenido para el segundo ciclo de primaria, para el primer ciclo de la secundaria, para el segundo ciclo de la secundaria, y el equipo presente normal, que no podía estar, hizo un enorme esfuerzo, porque los textos fueran compreendidos por un ser humano no especializado, y entonces me parece que no nos falta hacer algunos retoques, pero probablemente las próximas, o sea, las próximas semanas van a estar públicos, así que se los vamos a poder en este poco partir, y quizás de ahí ustedes puedan recuperar elementos que les puedan servir para responder a la decisión técnica que yo les decía la vez pasada, es importante que no se pierda la significación del lenguaje, digamos, en el modo de decirlo, y por otro lado, responder a esa demanda de los libres. Hay un punto, que ya lo chavamos, que es medio insalvable, y bueno, hay un conocimiento que yo no tengo, técnicamente, bueno, hay un punto donde tengo que formar un poco para tratar de que me están hablando, hay algo que es medio insalvable y que me parece que ustedes no tienen que ceder tras poner el diseño curricular como en el lenguaje de sentido común, porque a mí se va a hacer un poquito y se quiere introducir un contenido especializado diferente que hoy existe en este lenguaje. Bueno, dicho eso, me parece importante que ustedes cuéntenos a nosotros. Romy, no sé si, si no comento. Avanzá, porque yo tuve esta idea terrible y es más, ya así como partecita lo que comentó Mara, así que avanzá, por favor, gracias. Está buenísimo. Bueno, en principio les saludamos a la iniciativa que están ahí finalizando y les agradecemos porque nos van a venir más que bien, sobre todo en este contexto y en este momento en que estamos revisando lo que tiene que ver con los contenidos curriculares del diseño. Sí, yo lo que recuerdo de la reunión, la última reunión con Mara, era esta cuestión. Primero que había surgido ahí como una especie de trinario distinto entre lo que habíamos charlado en diciembre y el avance de lo que nosotros después continuamos, del cual, digamos, no pude dar mucho cuenta. Yo estaba en otra actividad, así que bueno, también un poco ahí lo vi como de afuera. Pero sí, trabajamos todos en ese contexto y evidentemente algo pasó, pasaron cosas y iban por ahí entre lo que fue diciembre y después los resultados. En función de eso hicimos una especie de recálculo donde a partir, digamos, de los cuadros, sobre todo para lo que era la progresión de datos, segundo, tercer y cuarto, tratamos, digamos, de ajustar y encontramos, sí, como ciertas incongruencias, sobre todo lo que tenía que ver con los saltos que se producían de saberes por ahí más básicos de segundo, tercero y después las pretensiones que tienen que ver con cuarto, en una discusión que seguimos teniendo y que no abandonamos, que es que cuarto es TIC y no es educación tecnológica y no tiene necesariamente la perspectiva pura y dura, digamos, de la ciencia de la computación. En ese sentido, digamos, al ser cuarto TIC, hay todavía ahí una cuestión que tiene que ver con la visión jurisdiccional de mantener un enfoque que no es precisamente la ciencia de la computación de Estado puro, pero que sí lo que está interesante y por eso le hago con ustedes es retomar gran parte de esos saberes y de esos enfoques para que las TIC que nosotros, digamos, terminemos construyendo, digamos, en ese documento tengan lo más que se pueda, digamos, de una perspectiva técnica, precisa, rigurosa con respecto a ciencia de la computación. Después sí, justamente en el tema de ciudadanía, alfabetizaciones múltiples y demás, hay todavía una decisión política de seguir manteniendo algunos enfoques porque tiene que ver con ese último año de formación, que es cuarto año, que es la formación común, antes de que después derive hacia el orientado de informática, donde, bueno, será cuestión, digamos, de las elecciones de cada estudiante al seguir la orientación de su escuela. Pero todavía, digamos, estamos en esa discusión, en el equipo, de cómo afrontamos las demandas, por un lado, jurisdiccionales, de mantener cierto enfoque y, por otro, digamos, de que entren en diálogo lo más preciso y lo más enriquecedor posible con las ciencias de la computación. Eso es un poco lo que estamos viendo hasta ahora. En el cuadro que creo que les enviamos hace unos días, hay, digamos, cierta intención de, de alguna manera, de rectificar lo que había sido ese salto al vacío que dimos en algún momento, que no sé bien cuándo pasó, pero que pasó. Y decíamos, bueno, que por ahí hay algunas problemáticas que son más como de análisis de fenómenos sociales y culturales de impacto de tecnología, por ejemplo, lo que tiene que ver con Big Data como fenómeno, o inteligencia artificial como fenómeno, digamos, que impacta en la sociedad, eran todas cuestiones que podrían decantar allá arriba, en el sexto año o en el quinto año, que hay, justamente, hay materias que por ahí son más adecuadas para ese tipo de tratamiento. Y en lo que era datos de cuarto, tratar de seguir la línea técnica, rigurosa, digamos, que estaba pensada para segundo y tercero. Después me quedé pensando, Mara, qué es lo que por ahí en ciudadanía, después, bueno, tendré que ver el documento, qué es lo que en ciudadanía quedó como desfasado de lo que hemos trabajado en diciembre con respecto a redes sociales, si había algo ahí que comentaste. No, perdón, quizás lo dije bien. El ICDB es para ver en el área de dispositivos, infraestructura, y quedaron algunos como menciones a algunos contenidos, no sé, direcciones IP, etc., como medios sueltos, pero no está el alcance del conocimiento que ustedes querrían. O sea, lo que se voló es el alcance, o del saber, digamos, o el saber que ustedes querrían que las chicas construyan en el segundo y tercero en relación a redes y quedaron como algunos contenidos sueltos. Entonces, no queda claro, digamos, por qué voló, 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 por qué voló. Pero, y en el caso de ciudadanía, hay 12 que se convirtieron en uno, digamos, de un modo que no se ha claro, digamos, por qué o cómo, y el modo en el que se ha recibido nos parece que no tiene el nivel de prevención técnica suficiente, digamos, ¿no? O sea, me parece que acá la discusión es un poco algo que creo que conversamos cuando ustedes estuvieron en diciembre, que es que en algún nivel todos pensamos que sobre estos temas sabemos, porque estamos en las redes, porque tenemos en el diario, porque, digamos, pero nosotros acá estamos tratando de escribir un documento con un nivel de precisión que requiere el conocimiento que nosotros tenemos. Por eso nos estamos introduciendo el vuelo. Compañe mucho, mamá. Entonces, a nosotros nos parece que en este esfuerzo de hacer que cualquiera que tiene este documento lo entienda, perdieron en el camino un nivel de precisión que es lo que va a permitir que un docente especializado al frente de curso sepa bien qué tiene que dar, o qué es lo que se espera que dé, o para qué tenemos que aprender a estos conocimientos el vive o la vida, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a decir, me parece que si el recorte es un lugar como que era un poco contenido, que no alcanzaba el tiempo, que no sé, es una cosa. Pero me parece que si ustedes, o sea, vuelvo a decir, me parece que en diciembre hicimos un laburo que tenía un propósito sobre que se puede volver y se puede seguramente achicar, quitar, revisar cosas, pero me parece que hay que partir de diciembre, digamos. Para, por ejemplo, volver a mirar el eje de ciudadanía y el eje de dispositivos del documento actual del tercero y esto, bueno, ¿por qué no está a revés? No va a estar, no vamos a abordar el tema de revés. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hablar de datos? O sea, ¿cómo se va a relacionar el tema de lo de cuarto? Si no, vamos a hablar de qué de revés vamos a hablar. Después, el otro tema que me parece, si no me recuerdo mal, más de dos regímenes, que datos van a ser un eje que solo aparecía en cuarto y ahora tiene una mención en segundo y tercero. Entonces, ¿por qué lo decimos que salen y cosas que entran? Sí, sí, cuando nosotros lo escuchábamos, ni siempre tenemos un eje de dispositivos computacionales, y acá hay dispositivos computacionales en que la estructura hay datos, que hay como un tono de contenidos de datos que no están muy vinculados, específicamente, con contenidos de dispositivos, que son los que tenemos que contar los datos. Sí, ahí hubo un cierto debate que está en el grupo en relación a una postura donde se proponía que hubiera un eje específico de datos que tuviera una continuidad, en la aplicación secundaria, en el segundo y tercero y cuarto. Después surgieron disidencias respecto a este enfoque, y se decidió de que datos iban solamente, no me llaman a acuerdo, a acuerdo. Después, bueno, depende de la perspectiva, si es la perspectiva más vinculada a la ciencia de la computación, el trabajo con el dato y la información en sí, o también si incluye la perspectiva comunicacional, ¿sí? Y desde donde abordábamos esas perspectivas abordábamos en el segundo o tercer año, agregando a redes, al eje de infraestructura, en redes y datos, la parte más computacional, más dura, en la cuestión técnica, en la información, y en la ciudadanía digital, o en otra parte, en otro eje, abordábamos, desde una mirada más, de análisis, de información, de la crítica, para, bueno, de identificar patrones de la información, es decir, mal, en un punto de vista, de la análisis de la información desde la perspectiva humana, tanto de la máquina, cuanto a el pensaje automático, si es que es que no está, que no se hace el pensaje automático, directamente se hace una transmisión, así muy somera, muy rápida, de la inteligencia artificial, desde una perspectiva amplia, no hay cuestiones en el pensaje automático, entonces, bueno, se presentaron un montón de problemas. En lo personal, en lo personal, en lo personal y particular, se han empezado en el grupo, creo que en algún momento, de gente de verdad, también, para ustedes, yo creo que, a esta altura del partido, en un momento, necesita de menos actores inscribiendo sobre él, ¿sí? En este momento, quizás a ustedes les pasó, en algún momento, también, cuando hay una escritura colaborativa, colectiva, hay momentos donde está muy buena, porque todos aportan sus miradas, en un momento, se van creciendo, también empiezan a tener conexiones, huecos, saltos, un montón de problemas, y bueno, y todos van aportando, y se van desidentizando, pero hay un punto de madrugación, o un punto de inflexión, diga yo, de esa relación de madrugación, o no, donde a mí me parece que, desde mi perspectiva, debería ser un tipo de desarrollo curricular, que tiene experiencia en la escritura, desde la perspectiva de la escritura curricular, y una persona del tipo de ustedes. Eso yo se lo comenté a Marta, en su momento, que para mí, en un momento, está en un momento donde, mientras más malos nosotros, que tenemos distintas miradas, y como vos, que también reflejabas, a veces, distintos niveles de saberes, se hace una cosa, tipo franca, es decir, se pasa a tener, esta cuestión de lo híbrido, no sé si me escuchan, porque estoy perdiendo a todas las cámaras, en mi conexión. Sí, sí, como bueno. ¿Se escucha? Se escucha. Ah, me escucha. Les decía, entonces, a veces creo que lo híbrido, juega a favor, uno dice, bueno, es un documento polifónico, tiene muchas voces, muchas miradas, distintas disciplinas, y en ciertos momentos, lo híbrido, puede jugar el detrimento del documento, se puede empezar a perder precisión, un montón de cuestiones que hacen a lo comunicacional, donde hay que arrimar perspectivas, desde que nos están reclamando por ahí, los equipos técnicos, educación primaria, educación secundaria, intentando que el diseño, el documento popular sea algo comunicable, no estar con lo que yo pienso en el que sea comunicable, sin por eso perder cierta percepción conceptual, que no se pierda los ojos. Entonces, para mí, creo que cada uno de los que estamos, en el equipo de La Pampa, puede seguir aportando, pero me parece como de un modo externo, es decir, bueno, si alguien pregunta a mí, Juan, a ver, ¿qué podés aportarnos, desde el punto de vista de la población, desde tu mirada de La Pampa, a ver, lees de esto, y fijate si nos puede hacer que la portugués, pero en la escritura directa, sobre el documento, sobre los documentos, sobre el documento, sobre la escritura, ¿no? Por ejemplo, en la educación tecnológica de Segundo, en la educación de Cuarto, para mí, debería estar concentrada solamente, no una persona del área de la sensación muscular, porque los suman dos, pero de esa área, porque conocen la escritura de la medicina muscular, y el equipo de ustedes, para que no se pierda tampoco la habilidad específica, en la ciencia de la educación, que se hoy en la UCA, ¿no? Para poder hibridar, la comunidad, la comunidad más amplia, el Ministerio de Educación de La Pampa, que tiene que ver con el aprendizaje, el intradisciplinario, este tema de desplegar a la habilidad, hacer clases prácticas, más allá de que no haya estudios concluyentes que no puedan realizar, que mediante la enseñanza de formación no puedan desarrollar las habilidades, pero uno sí lo que puede decir es que esas habilidades pueden ser puestas en práctica, pueden ser desplegadas, y eso le interesa a la Pampa, eso está en el enfoque provincial-ministerial, y también lo mismo en el otro de las disciplinas, desde los multi, desde los vintes, desde los tramos, pero para que haya otra disciplina, como se le decimos, tiene que estar la disciplina, de la ciencia y de la computación, de algún modo, presente en estos diseños. Ese es mi enfoque, mi reflexión personal, de todo el camino recorrido, puedo estar, no es cierto, en parte, en parte de la divulgada, o estar, en general, no es cierto, no le encuentro otra vuelta, porque a mí me parece que, mientras todos se vamos metiendo mal un documento, por nuestros sesgos, por nuestros saberes previos, por nuestras formas de escribir, el documento se va a ir empantanado, y se va a continuar desfigurando, inconscientemente, esto no es algo voluntario, es que, estoy seguro que por eso, no van a responder, que muchas cosas que desaparecieron, lo que se citaron, lo que se publicaron, no se hicieron plenamente a conciencia, por eso nadie puede responder con precisión, decir, ah, no, yo quité esto por tal cuestión, puede haber, no lo sé, yo también no salía a responder, si me preguntan, ¿por qué se citó tal? o no salía a la verdad, voy a decir, dice, llenamente, tengo que ir a la frente, entre tantas relaciones, ¿no?, y relaciones, y comentarios, y reformación, y participación. Ese es mi humilde aporte, yo de todos, todos quedamos hasta las 10, con ustedes, porque no tengo un turno al médico, pero bueno, hasta las 10, con el comienzo que pueda aportar, que sea información, no lo necesito. Gracias. Bueno, gracias Juan. Gracias Juan. Dentro del río, voy a tratar de, de acuerdo con Maravos, concuerdo porque, escuchamos acá en el equipo, y claramente, en el equipo de primaria, de iniciar, en el tema de la intensidad, hay cosas que, en la mente, técnicas, también me acuerdo, tenemos que introducir palabras, y a veces tenemos la medición, esas palabras técnicas, nos estamos ahí, trabajando en eso. Después, cuando respecto a la edad, que hemos trabajado Marcos, en diciembre, recuerdo que, nos logramos, necesariamente los dos, cuando llegamos acá, para poner en claro, que ocurrió, sucedió un montón de datos, de que queríamos agregar, ciencia de datos, podríamos agregar, indigencia artificial, podríamos agregar, queremos seguir a volar, todo ese eje, cuando lo terminamos mirando, si, la edad, es enorme, entonces, no podíamos hablar, de indigencia artificial, si no habíamos hablado de datos. Ahí, se ocurrió, de, quizás, quizás no, meter el eje de datos, en segundo y tercero, si, meter el segundo y tercero, en realidad, algo que, o parte de datos, como eje, o parte de otro eje, ahí, el primer debate interno, en si era creado, o en la evolución tecnológica, si era necesario, si se identificaba, por eso, es que, yo, en el que hay, encontré el nombre, en la estructura, en la red de datos, en el PDF, en el que se encontraba, porque dentro de ese, involucramos otro saber, y tenemos un saber, que estábamos relacionados, a esos datos, en nuestro afán, de tratar de, de nombrar datos, de llevar, de trabajar con datos, desde el segundo y tercero, en el ranking, es muy posible, probablemente, no tuvimos el error, de, no agregar otro, este más, y ponerlo con parte de él, pero bueno, ahí en ese cuadro, como que tratamos de, en el área, lo que hicimos en diciembre, que después, hicimos mal, cuando no andamos nada, que lo que hemos trabajado, entonces, ese fue el nuevo cuadro, que andamos en tres veces, en cuatro, en esa fecha, donde hicimos, hacer una línea, de manera horizontal, segundo, tercero, y cuarto, que, de por paso, otro ciclo, trabajar con datos, si está mal, aceptamos la sugerencia, es decir, no, 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 mirada muy diferente, en algún caso, y eso hace, una buena voluntad, porque no es para nada, atender a las superiores, de todo, quizás en algún momento, se hacen ejes, muy grandes, nada, esa es la explicación, de lo que sería, el eje de datos, en sí, por qué fue que terminó, en lo que vieron de, en el marzo, se saca por la cabeza, breve, creo que se escucha, con la lectura, el eje de la estructura de dispositivos, es que cuando uno ve, los contenidos, los alcances, cuando se suma, esta parte de datos, se pierde, también, todo el, el saber específico, de la red de la red, que hay inconexión, con el contenido, o sea, es como, esa parte de datos, se le aburre, la reconexión de datos, tiene, a lo mejor, mucho más que ver, con la disposición, de reconocer, el uso de los datos, o, las aplicaciones, los servicios de sociedad, como lo obtienen, de una mirada, más de la ciudadanía, que, esa parte de la infraestructura, que era, la sensación, mía, porque era muy colgada, yo reconoci, que al fin de diciembre, ustedes tenían, esta intención, de trabajar, de la sensibilidad, de la inteligencia artificial, y que, era muy complejo, de ver, que es más, yo me acuerdo, una idea de datos, es muy complejo, en cuanto a la cantidad, de contenidos, que están trabajando, si recuerdo, y que una sugerencia, no sé si vos te acuerdas, Fidel, es que se pusieron a bajar, los datos, desde el área de programación, de representación, por un lado, se sería armando, toda una base sensacional, que permitiese, en cuanto a la manera, retomar ciertas cosas, en relación a los datos, y lo mejor, en pensar, en la parte de ciudadanía, por el impacto, del uso de los datos, que se refleta, en la parte de la científica artificial, en la parte de los datos, pero, desde esa mirada, no sé. Es una, permiso, una cosa que se suele ver, que lo charlábamos el otro día, cuando estábamos terminando el documento, de nosotros, es que, se va a hacer, por un lado, que la información, fue invitada a la parte de acciones, y comandos, y cosas que la máquina hace, por el otro lado, toda la parte de ciencia de datos, y inteligencia artificial, y todo ese manejo de datos, y bases de datos, sin que haya un vínculo, en las dos, necesariamente. Y, no es cierto, que en el área de evaluación, no haya datos, los datos están presentes, desde el primer día, en el caso, en la sección, entonces, una propuesta, que le venimos trabajando, por lo que, desde la información, es que, que se vinculen esas dos áreas, como decía Manuel recién, empezando a trabajar, la información, de forma más temprana, visibilizando, y después, cuando uno trabaja tantos, no se fue, no son solo tantos, pero ahora, los que nos están presentando, es decir, si no, hay muchos, y ahí es lo que tiene sentido, la base de datos, lo que tiene sentido, la ciencia de datos, etc. Entonces, por eso, es que esas patas nos faltan, es como, ya hay una conexión fuerte, y no es cierto. Igual es historia, no lo que sea, con ustedes, ¿saben lo que sucede, en la mayoría, de la curricula del mundo, en el mismo momento? Hay pocos, todos los que nos van a sobrar, la ciencia de la programación, salvo, en algún caso, por particular, cuando son más ciertos, es poco, lo bueno, es una cosa muy difícil, y tampoco es el minuto, porque se siente este cliente, más fácil. Fidel, nosotros, nosotros, nos vamos a dar, los descuento, perdón, no, desde la área, desde la parte del procesivo, de almacenamiento de datos, creo que, por ahí, desde esa parte, más, más, más instrumental, donde nosotros tomamos, una parte de datos, como donde es que almacenamos, donde lo almacenamos, quizás, bueno, se puede tomar, desde la dirección, no solamente, con esto de la educación, también, otra partecita, de la, otra parte de la, guardada. Si, cuando vos guardas datos, ¿por qué guardas datos? Si vos estás trabajando con acción, no necesitas nada, si estás trabajando con acción, voy a programar, y los datos aparecen como el mamá, y me cierro, están ahí. Con guarda, coincido, coincido con Fidel, de hecho, yo vivimos conversando, cuando Fidel, bueno, sabe, que se habla sobre este tema, la cuestión, que vuelvo a recordar, es que nosotros, nos faltó, no sé si, corrijan acá, es el expreso mal, creo que es, la programación, y su didáctica, es decir, algo, un nivel siguiente, donde se superaba la parte de las bloques, y se pasaba a un entorno, porque estuvo mostrando, el Fidel, que era un aporte, como se llama, como Google, es un entorno que, que permite otras cosas, a los docentes, que no lo recorragan, de hecho, está en el entorno mencionado, en los libros, de programas, con Gost, ahí está, con Gost, y yo estuve observando, en la bibliografía, que usted ha vendido, ahí en Gost, está muy bien trabajado, en el tema de datos, pero a nosotros, o por lo menos, en el área de la línea, los facilitadores, que se pasaron, nos faltó, nos falta, quedó, quedó como pendiente, profundizar, en este entorno de Gost, trabajar más, el tema de datos, entonces, es un poco, lo que refleja, los aportes, que pudimos hacer, provinciales, al eje de programación, que tiene necesidad, es decir, está más centrado, como bien decía, las acciones, el trabajo con procedimientos, etc, etc, y el dato está ahí, implícito, no sé, cuando le ponemos la cantidad de vueltas, que tiene la repetición, por así decirlo, o en el manejo de variables, etc, pero no más que eso, ¿sí? Entonces, por eso decía, parece que hay un punto, donde, necesariamente, ustedes, nos van a tener que aportar, en esos huecos que tenemos, en esos baches, y nosotros, bueno, acompañamos desde la institución, ¿no? Porque, hay lugares, como bien decía, Mara, todos tenemos que saber, yo, de hecho, tengo algunos saberes de programación, pero siempre siento que es más lo que no sé, que lo que sé, ¿verdad? Coincido la relación que se ve, una vez, aparte, me interesa el tema de datos, y me parece que es una gran oportunidad, de poder, este, ser más equilibrado, que no esté todo tan centrado en las acciones, y que estén traccionadas, la cuestión de datos, desde el propio estudio, de la programación, me parece una oportunidad muy interesante, yo, honestamente, no sabía, en profundidad, bien, el cómo, veo que vos, que me parece una herramienta muy potente, no la he trabajado, me parece que capaz que la cuestión está por ahí, digamos, en el comienzo de la cuestión, de trabajar con datos, pero no hemos sido, nosotros formados, específicamente, en la universidad de la herramienta, ni, bueno, toda la parte de la de trabajo con datos, desde la base, vinculada a la de que no la asociación, entonces, digo, en práctica, te vas a sugerir como un par de cosas, por un lado, un, una decisión de, de ver si, o sea, que es una decisión de ustedes, pero que la tienen que pensar, que es un, lo que, un andú, para hablar de, en lugar de tener F5, un andú, y volver, digamos, a revisar las decisiones, pero, eso es lo que se hace, con la conciencia, digamos, sea algo que ha chiquitado, algo que ha recordado, digamos, que sea, una conversación entre, alguien, la persona, que de ustedes quede a cargo, de la escritura definitiva, del documento, y alguien, de otro lado, que pueda asesorar, respecto de si ese recorte, o esa asimilación, bajo dos, de dos, es que bajo uno, etcétera, etcétera, es adecuada, es consistente, o no lo es. En relación al segundo y tercero, me faltó comentar, si él puede profundizar, pero en principio, yo ya les había comentado, que lo que habíamos notado, era que la descripción, del eje de programación, nos parecía como muy fuerte, el tema de la labor, que había contenido, vinculado a la electrónica, yo quería recordar, que tenía algo que ver, con cierta estrategia política, de intentar, mantener, en ese eje, algunos contenidos, de la electrónica, que estaban, en la materia, del base tecnológico original, para conquistar, a los docentes, del área, pero bueno, creo que se tiene, para que se hagan, más para decir ahí. Sí, a mí, lo que más me, me impactó, desde el último documento, es la desconexión, que existe, entre la justificación, del área de programación, fuertemente basada, en la parte de la robótica, y la electrónica, y después los contenidos, que son más, más variados, incluyen, la parte de la programación, que veníamos trabajando, por ahí, con menos precios, que antes, pero sigue estando, y como que no hay, la justificación, de por qué, hay su contenido, si arriba, solamente de la robótica, o sea, si estoy justificando la robótica, tendría los contenidos de la robótica, y nada más, pero entonces, es más robótica, que programación, no tendría que ser programación, de la robótica, no tendría que ser robótica, entiendo lo que dice Mara, respecto de la importancia de ustedes, de poder conocer la robótica, pero bueno, creo que hay que poner la robótica, en lugar, de herramienta, en lugar de ponerla como contenido central, o sea, hay que ponerla, claro, para atraer a la gente, y bueno, es una necesidad, o bien, para ustedes, pero tiene que aparecer, bien dimensionada, tiene que ser, una herramienta importante, la robótica, para enseñar a tu contenido, pero cualquier contenido, que se puede enseñar, perfectamente sin robots, salga de la electrónica, por supuesto, pero eso no es área de programación, es área de electrónica, y cuando uno ya tiene, los contenidos de programación, es comprar la contenidos de robots, que se acepta la parte electrónica, y física, y salir a la mano, porque el programa es igual, ¿vale? Tiene un montón de ventajas, desde los activos, desde los hechos, están tocados, etcétera, etcétera, pero no tiene, tiene la dificultad, y que te dan a la campana de las acciones, porque los robots, son cosas que hacen cosas, y trabajar en la casa, y hacer aparecer los datos en robots, es más complejo, cognitivamente, para los chicos, sobre todo, porque viene trabajando, con cosas que van avanzando, y de igual que, le decís, imagínate que hay un montón de datos, el robot, le va a trabajar, y vos tenés que trabajar, y ¿dónde está la conexión? No hay nada de robots, ¿está bien? O al revés, yo, qué sé yo, tengo uno de los robots, que aspiran el piso automáticamente, que escanean el territorio, y vos tenés que decidir, cuál es el camino, bueno, una vez que subimos datos, al escanear el territorio, tengo los datos, de la habitación, donde voy a hacer, y tengo que diseñar, el recorrido, eso es completamente dado, y después tengo que producir, esos datos, en nuevas acciones, para que el robot, efectivamente, se mueva, con el teléfono, ¿entienden? Pero el trabajo total, el trabajo en programación, es todo el eje, que sería lo más importante, como ver a los botes, el último desarrollo, que se puede hacer en el eje de dispositivos, que se puede hacer en otros ejes. Entonces, lo que yo veo, es la desconexión muy fuerte, que hay en la justificación, y los contenidos. Para mí, tiene que aumentar la justificación, entonces, en el eje de programación, para hacer más problemas, con los contenidos, y también, andando a la persona, con los contenidos, para que haya, para que no haya discrepancias fuertes, o que no haya operos, importante, que bajaran, en precisión, respecto a lo que hemos trabajado diciendo, un trabajo fuerte, digamos, entonces, nada, esa es mi preocupación más importante, ¿no? Desapareció mucho, la parte de programación, y se fue, muy fuerte, conectado a la área robótica, y eso no más, no es mensaje adecuado, parece. Coincido, Fidel, con tu visión, de hecho, todavía hay mucho debate, y estamos en el grupo, con todo el respeto de cada postura, por eso yo insisto, en la cuestión, de que ya que hay, el desarrollo curricular, y no personas, supongamos, voy a hacer un hipótesis ilustrativo, supongamos, voy a hacer una persona en el equipo, que se dedica, al tema de drones, ¿sí? entonces, esa persona, continuamente, que trabaja en el sistema curricular, al servicio de drones, supongamos que tengo otro, que le encanta, no sé, la electricidad, no la electrónica, sino la electricidad, entonces, cada vez que esa persona, se ponga al servicio de un documento, va a empezar a aparecer, con herramienta de electricidad, supongamos que otra vez, es hiper abstracto, hiper metacognitivo, no sé, me parece que llegó un punto, en el momento, tiene que estar como, los guardianes epistemológicos, le diría, ¿no? una guardián, la guardián epistemológica, el área de desarrollo curricular, dice la Pampa, que pueda representar, un foco, y que no tenga consejo, que decía yo recién, el drone, el tornillo, lo que sea, me incluyo yo, me incluyo, mejor dicho, para que vean, estoy tratando de hacer un gran esfuerzo, porque es que genera el tema, y obviamente, como siempre, si alguien diría, Juan Pablo, me gustaría que mire es esto, y lo podría hacer con la poca de entulidad, pero siempre que sea, sin meter yo mano en un momento, para no entulgarlo, agarrarlo, programatizarlo, en un momento que ya estaba duro, que ya estaba cerrado con conceptos, abrigo, y lo mismo pienso, de los distintos sacadores, que están involucrados, o sea, yo insisto mucho por eso, porque hay, está la mejor intención, ¿no? es como si, si a mí me gusta hacer, a ver, a mí me gusta mucho programar en el HP, y ahí se puede, entonces imagínense que, que aparezca ese texto, y continuamente empieza a aparecer el HP y MySQL, y siempre, y ustedes en un momento a veces se preguntan, ¿qué pasa? que apareció la programación sintáctica, se había acordado de una sumamente semática, con bloque, en el momento, y es Juan, que está loco ahí con el HP y MySQL, ¿entiendes? pero no es que haya más intenciones, que cada uno está, con un punto de llamada, con lo que hace, y pero a mí me parece que, que todos vinimos a aportar hasta acá, porque llegó un punto donde, algunos de nosotros tenemos que guardar cierta distancia, hay muchos de ellos, se logramos, se logramos, se logramos, se logramos, se logramos, ahora, se logramos, 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 yo insisto con esto de que pudiera ver que eso es una expresión de deseo, un deber así, imagínate que tengo, de una guardia como epistemológica, de lo avanzado hasta aquí, de un lado ustedes, y otro lado acá del equipo nuestro, y al resto que podamos aportar, pero como desde afuera, diciendo bueno, ya me parece que no va, y que después no me tome la decisión final, como decía Juan, se va a sacar algo, se va a declarar algo, porque es que es contravalidado, diciendo bueno, si, la verdad es que es necesario quitar, esta parte, también pienso, sumando lo que desea hacer, si le ponemos la capa de electrónica, la capa de robótica, la capa de programación, la capa de datos, la capa de multiasabilización, la capa de seguridad digital, yo me la pregunto, Dios mío, ¿quién va a enseñar todo eso? Es como, que por ahí se hace una cosa, y encima haciendo estar bien articulado, y conectado, si hay hiato o no continuamente, es una capa, o sea, todos vamos a tener contentos, como venía de ese avance, en cuanto a ese avance, que hemos logrado, por eso, que hemos, en esta programatización continua, en este intercambio, yo creo que, que nos hemos movido un poco, de las posturas más rígidas, que todos, creo, percibimos, en mi caso, hemos ampliado, nuestros saberes, nuestros aprendizajes, ¿no? Y bueno, como siempre digo, la escritura, cuando la objetiva es muy linda, parece ser algo declamativo, la construcción del conocimiento, vamos a, pero bueno, llegamos juntos a veces, donde alguien tiene que quemar más las viviendas, o un par de personas, porque se empieza a hacer una cosa interminable, y todo, siempre aclaro, no hay mala intención de nada, es simplemente el entusiasmo, de que cada cual, supongamos, doy otro hipote, sino algo que se formó, más en TIC, ¿no? Más, más en las tecnologías, como una herramienta, como una mediación, y le va a poner todo el otro, desde ahí, la escritura, ¿se entiende? Y no lo va a hacer. ¿Se entiende? Me parece que, o sea, el tema es que ahí, es una decisión, Marta, de ustedes, digamos, yo comparto lo que dice Juan Pablo, y un poco, digamos, nosotros no nos volvimos, a meter en el documento, para darle el comentario, palabra por palabra, porque entendemos que, que eso ya lo hicimos, y que, además de que ya lo hicimos, en diciembre, los encuentros que tuvimos, fueron, con la intención de dejar un texto, maduro, y trabajado por él, y demás, y entonces, digamos, nos parece que es un poco claro, qué más le podemos aportar, si aquello de diciembre, no, no fue, digamos así, no fue suficientemente resolutivo, para que a partir de ahí, fueramos hacia una cosa más final, entonces, me parece que, evidentemente, construir un diseño, está trazado por un montón de tensiones, ¿no? de interés, de tensiones, y demás, pero alguien tiene que encontrarlo a cacar, o sea, no, fuera de juego, alguien tiene que decidir, cuál de esas tensiones, es la que, la que orienta, el documento final, y eso que dice Juan Pablo, que es, el resguardo sistemológico, desde una posición, de introducir un contenido nuevo en la escuela, con una coerencia, o lo que manda es, conformar a la posición, a los que van a pelear, porque en el tic, te va a cantar no sé qué cosa, a los que van a pelear, porque en tecnología, lo entiende, no sé qué otra cosa, con otro contenido, o porque se escriba de determinada manera, no debe de que vaya a que respetar, y dar una respuesta a esa semana, parece que hay que, no hay que ignorarla, hay que tenerla en cuenta, pero una cosa se llama en cuenta, y otra cosa se va a responder a ella, de un modo donde el recuerdo sistemológico, va perdiendo territorio, digamos, o sentido. Nosotros, si ustedes vienen, como proponía antes Juan Pablo, una persona con la que terminamos, por decir así, los documentos, ponemos un jugador recontrolado, o una jugadora recontrolada, pero, pero si nos parece que, que esa persona tendría que venir, con, con las, con consignas, del estilo, che, son muchos contenidos, necesitamos reducir los ejes, de una manera consistente, pero tenemos que reducir, o, lo de electrónica, debe estar sí o sí, entonces vamos a reconstruir, la multiplicación, ¿viste? como, cuatro o cinco consignas, para que, esas cuatro signas, consignas, que están, desminidas, orienten, la producción, del documento final, porque evidentemente, los documentos de diciembre, que empezaron a ser, entre comillas finales, porque hubieran, por si quiso, que revisar, les faltaban, les obrar, necesitar, lo que hay que hacer, es el esfuerzo de verificar, qué les sobra, qué les faltaba, qué les no sé qué, para que nosotros podamos, a partir de eso, trabajar con ustedes. Sí, por ahí, en ese sentido, Amara, no sé si, si todos, ustedes por ahí, tienen muy claro, digamos, qué fue el documento de diciembre, digamos, hay como un, hay mojón importante para ustedes, de que, bueno, esto era, no sé si, de este lado, está tan claro, que los avances de diciembre, fueran, estuvieran, digamos, tan evidentes, porque aparte, trabajamos, recordá, yo trabajé con vos, digamos, los chicos trabajaron, por grupos, y no sé si hay una mirada, integral, de que todos sabemos, qué se trabajó en cada eje, y creo que de ahí deriva después, el hecho de que cuando empezamos a trabajar, para darle forma al documento, después se vuelva todo como, a tratar de conciliar, después, en el medio también hay pérdida, de gente que no estuvo, en todo el proceso, de gente que entra y sale, por cuestiones que tienen que ver, con otras demandas institucionales, del ministerio, entonces, bueno, no sé si eso, si eso que ustedes plantean, de que el documento de diciembre, era como, una especie de, de preliminar, acabado, que está tan claro de este lado, entonces, por ahí, en principio, tendríamos que volver, al documento de diciembre, como está, después de tomar esta decisión, digamos, si va a haber, una o dos personas, que se van a hacer cargo, digamos, de la escritura, y ya, como un representante, de cada lado, a mí, en lo particular, para, porque, digamos, la ANS, ya está hecho, y, y, está claro, digamos, por dónde va, lo que no está tan claro para nosotros, es, dónde están los problemas, y ya que hablamos de la cuestión epistemológica, de todas las bibliotecas que hay disponibles, que, por ahí, hubiera un orientador, porque, por ahí, se habla con supuestos de que, como si nosotros estés manejando, dónde están, los nudos conflictivos, y acá, de este lado, del lado de la Pampa, falta, la cuestión de la formación específica, de que ustedes justamente tienen dominio, entonces, por ahí, estaría bueno una hoja de ruta, donde digan, de qué parte de la biblioteca están hablando, y cómo se orienta ese segmento, para que nosotros, después, desde un lugar, de lo que tiene que ver con la formación, por dónde viene, no caigamos en, ni en ambigüedades, ni en cuestiones que no están del todo definidas, ni en cuestiones de falta de rigurosidad, ni en cuestiones de criterio epistemológico, que, que es justamente, algo que para ahí está faltando, entonces, ustedes para ahí tienen más, visualizado que lo de ellos, o sea, si ustedes entienden en el día, por un lado, que compartí, compartí para todos en el chat, la herramienta que tenemos todos, en la unidad compartida, donde tenemos los documentos que grabamos en el día de hoy. Por otro lado, si vos me preguntás, la biblioteca, la biblioteca es la nuestra, porque nosotros, digamos, somos los productores de contenidos, no hay, otra organización que vaya a encontrar en la Argentina, que haya hecho una propuesta curricular, sobre la ciencia de la computación, hay pocas propuestas, acabadas de curriculares, para abordar contenidos de primaria, secundaria, en el mundo, no solo en la Argentina, y nosotros hemos revisado esa biblioteca para producir, lo que nosotros llamamos nuestra propuesta curricular, que se la conoce, en esta pública, en el sitio de currículum, y se la digo cuando empezamos a trabajar. Esa es nuestra biblioteca. Y les vamos a poder compartir, cada dos semanas, una propuesta curricular, que además de tener esta, la propuesta general, que tenía que ser ya publicada, que es cual es como los papeles, que esperábamos, que los chicos y las chicas tengan al final de la secundaria, ahora es un trato mucho más formalizado, eje por eje, nivel por nivel, con una descripción de los alcances, mucho más específica, adecuada, a lo que los chicos y las chicas puedan atrapar. Ahora, ese documento, como yo te digo, no lo trabajó ninguna persona de la ciencia de la educación, solito en su casa, ninguna polébóloga como yo, solito en su casa. Un trabajo colectivo, de personas que, algunos vienen del campo de la educación, otros vienen del campo de la informática, otros vienen del campo de la sociedad. Entonces, lo que les digo es lo siguiente, ¿producir este tipo de materiales? Es un trato rico. Lleva mucho tiempo, nuestro equipo estuvo dedicado, durante, algo así como 16 horas semanales, en los últimos 6 meses, para hacer un trabajo sobre un documento, que ya había trabajado, otros durante 2 años. Entonces, no es que, o sea, no hay una fiatra, hay muchas, muchas horas de trabajo y de discusión. Entonces, si vos me preguntás, ¿yo qué haría en un lugar? ¿Copiaría y pegaría? Córdoba acaba de sacar un currículum para la educación tecnológica, y literal, copié y pegó, no sé si es un recorte, o algún refracio, copié y pegó, que eran las transformaciones originales, las 13 años atrás, que no estaban públicas, que solo se compartimos algunas jurisdicciones que no las pidieron. ¿Es mejor lo que vamos a publicar ahora? Sí, es mejor porque lo trabajamos mucho más, y porque adquirimos experiencia en diálogo con ustedes, por ejemplo. Todos ustedes dijeron, che, la gente cuando le llegan, el diálogo no viene nada, bueno, nosotros hicimos un esfuerzo, para tratar, igual hay que seguramente, tener compresión, pero hicimos un esfuerzo en ese sentido. Pero te quiero decir, no hay, para nosotros no hay otra, la nuestra más que la que ya está referida en nuestro documento, que son documentos en general extranjeros, porque no hay otros currículums en el cual, para no ser, un cual es el que está haciendo, vino a dar las cosas a nosotros, para ver qué hacer, y nos pidió devoluciones a nosotros. Entonces, les vuelvo a decir, yo trabajaría en función de lo de diciembre, porque lo de diciembre me parece que sí es un producto colectivo, de colectivo. Y en todo caso, vuelvo a decir, con las consignas, las necesidades que ustedes tengan de recortar contenidos, de achicar, de pasar un eje al año siguiente, etcétera, etcétera. Pero con eso objetivado, nosotros podemos colaborar con ustedes. Pero necesitamos que eso se objetiven, con Mariana. Sobre esto, hay mucho contenido, necesitamos que esto pase para allá, red no exportar las cosas a no, o robótica, que te va a decir, porque de esa forma, y de todo eso. Sí, ahí, entonces, sí, perdón. Sí, ahora me quedó mucho más claro, y sobre todo el cambio de la fundamentación de programación, que el profe de él, si nos hizo, nos faltó, por ser un poquito de programación, quizás hicimos mucho más en la fase de probótica, y nos faltó girar la intención ahí, de por qué, que se seguiría la programación ahí. Con respecto, volvemos a decir, que hay más en la interrupción, en el eje de datos, que trabajamos con Marcos, en su momento, en la lectura, como les decía, se agarró demasiado de acuerdo, a ganar las millones de infraestructura, desde el primer año de la secundaria, que se agregó, se hizo enorme, entonces, nos quedó en los reportes, transformó en cualquier cosa, pero también, creo que esto de, de fallar, de ir en el camino, pero hay por qué, con quienes se han avanzado. Nosotros ahí, estamos, en el sentido, una cosa en detalle, que encontramos ahí, en ese, en el que habíamos nombrado, la palabra datos, en ese cuadro de diciembre, que se yo, por ejemplo, si no recuerdo, que veo por ahí, en el momento de datos, decíamos, comprimir datos, si es verdadero información, si es para el alcance, bueno, hacíamos comprimir datos, pero no habíamos, visto antes, que era un dato, entonces, ¿dónde lo mediríamos? ¿cómo hacía? Nuestro error, tal vez, si se duda, puede, ponernos de acuerdo, a los marcos, el cargo en el marco, el cargo de nosotros, los equipos marcos, ese es el marco, donde crees poco, podemos mover, no sé si se escucha bien, donde crees poco, podemos mover, indicar a la manera, que es una necesidad, si programación, si es impositivo, trabajando en el lado de la infraestructura, el lado de la infraestructura, el lado de la infraestructura, en la relación de todos los programas, no se genera datos, ahí está. Porosados, para avanzar, lo metimos en infraestructura, en la infraestructura, en la información, a ver, no nos duda, Pero bueno, ese es eso también, creo que ese camino en el que tenemos, también es el aprendizaje que nosotros, si hubieras sometido ahí, pero no hubiera preparado esto, no hubiéramos eso en el lado. No, no, eso es lo que recuerdo, digamos, más o menos positivo y una reestructura, es de cierta forma, cuando salió el tema, que está en el cuarto año, que no se han trabajado también en conjunto, porque generaba esa necesidad, la recomendación fuerte, que fue la reunión de cierre, que estamos todos agarrados, que hay, se quedan a colaborar, sobre todo con inteligencia artificial y sinceridad, que es un tema desde el momento, y la hay que abordar. Como dije al principio, la recomendación fue elche, ver qué aspectos sociales de los datos, que pueden ocurrir a la ciudadanía, que, en conjunto con nosotros, estamos trabajando con el margen, hay algo que acatar a los problemas de la comunidad, hay algo que acatar a los problemas de la legislación, hay algo que acatar a los problemas de la ley, pero hay algo que acatar a los datos, de forma más profundidad, y liderar toda una nueva base para no llegar, por eso me acuerdo, por lo que planteamos en el IDH, a lo mejor la data tiene mucho más sentido en programación, porque en ese momento, nuestra área era dispositivos profesionales de infraestructura entonces como que veíamos que podemos trabajar la representación de información con ese cambio hecho probablemente un poquito más directo en el cuarto año porque desde la parte de dispositivos y infraestructura uno puede trabajar en el proceso de los enaménes si por eso yo entiendo perfectamente Mara que la biblioteca es esa y nosotros como jurisdicción o por lo menos como equipo técnico sería súper sencillo digamos hacer un copiar y pegar y nos sacaría de un montón de dificultades y demás acá digamos por ahí lo que hay que acordar en ese sentido ya es más a nivel jurisdiccional con gente digamos que tiene otro nivel de decisiones porque ya te digo nosotros si fuera como equipo técnico en el proceso este que dice Carlos digamos de aprendizaje que yo comparto plenamente para nosotros también es un montón de aprendizaje sería mucho más sencillo hacer lo que hizo Córdoba no hay ninguna duda con respecto a eso el problema son por ahí las demandas internas que hay a nivel jurisdiccional habría que por ahí charlarlo más en ese sentido y si después la decisión se toma por ese lado no hay ningún problema yo creo que lo que vi desde el principio cuando empezó este proceso ya hace dos o tres años es que si esto no iba de la mano de una capacitación muy fuerte de formación en simultáneo a lo que estaba pasando nos iban a quedar unos documentos curriculares muy bonitos digamos y muy ajustados a lo que es justamente la palabra de la innovación que ustedes están hablando pero que después no tampoco iba a tener bajada a lo que son justamente las jurisdicciones y bueno y las escuelas básicamente con las propuestas que llegaron pero nosotros no podemos estar más de acuerdo con vos en eso que nadie digamos nosotros no nos imaginamos que la propuesta curricular que nosotros escribimos o la que les estamos subiendo a ustedes que escriban puede ejecutarse o llegar a la hora sin que haya capacitaciones a los docentes de hecho desde el año 2015 que debemos haciendo capacitaciones primero en programación y ahora también en otras áreas justamente para acompañar ese proceso eso nosotros lo tenemos clarísimo entiendo que también ya también lo sabe pero bueno era como quería por un lado empezar por acá y luego ver de ir sumando de hecho en su momento creo que ustedes tenían estrategia de trabajo en el cateneo nosotros inclusive podríamos darle capacitación así como dijo en su momento lo de uno para trabajar sobre estos temas porque de hecho venimos trabajando con el FOD en una actualización que incluye no solamente contenidos vinculados a programación sino contenidos vinculados a las otras áreas eso sin lugar a duda pero me parece que sería o sea no hay manera de ustedes lo voy a decir más gráficamente no hay manera de ustedes introduzcan contenidos nuevos sin formación pero entonces digamos que porque introduzcan menos va a ser más fácil que si hacen un cambio más radical o profundo o sea porque los contenidos son nuevos entonces no, ahí no, no, no te pones el tema de la formación no te la vas a poder saltear y en todo caso me parece que que acá de lo que se trata es que la propuesta que nosotros les hacemos a diferencia de otras que como de opusitos y de cosas más más es que nosotros estamos tratando de hacerles una propuesta que incluya distintos ejes de contenido porque la comprensión del problema, del objeto de estudio es compleja o sea vos no podés entender cómo funciona la computadora solo de la programación sino de la infraestructura no podés entender cómo funcionan las redes solo de la programación sino de la infraestructura no podés y vos querés que el pibe o la pibe salga de la escuela entendiendo ese mundo entonces si eso es un momento me va a tener que dar elementos de la ciencia y la computación más en general quizás podrás elegir en algunos temas profundizas más y en otros profundizas menos pero la verdad es que si le querés dar un entendimiento de cómo funciona ese mundo y no te vas a saber que en el mundo solo con lo que también entiendo que lo podés abordar todo por un nivel de profundidad exhaustiva por eso digo que es muy difícil la selección de los contenidos por eso digo que lleva muchas horas por eso digo que nosotros tratamos de suplir a lo que sabemos que no ustedes, ninguna jurisdicción tiene un equipo que se pueda dedicar 16, 20 horas a la semana durante 3 años a pensar en esto porque tienen otros problemas nosotros no tenemos escuela CACAR no tenemos CACAR nos dedicamos a esto entonces no ayer miren les voy a dejar acá el saludo de cordón ayer uno de mis compañeros que encontró este currículum que todavía no se publicó o sea estaba publicado obviamente pero quiero decir que no es que se difundió como voz y platillo me dice mira nos robaron y no los citan le digo que éxito le digo yo estoy diciendo más que eso que los copien y no los citen o sea lo que más me gustaría es que el trabajo que nosotros hacemos les sirva a otros con sus adaptaciones pero digamos lo más inteligente que puedan hacer es sus manos sí sí en eso completamente de acuerdo Mara yo lo que digo es que bueno que por ahí ya ese nivel de decisión supera digamos la capacidad decisoria del equipo porque ya hay que bueno el tema digamos de copiarlos y prácticamente casi a nivel de plagio del documento para que nosotros digamos dejemos contar autoridades es un tema importante porque hay que conciliar con otros intereses y otras demandas que son propias de la jurisdicción y que serían que son más sencillos y no les quieren informar nada lo que les quiero decir es que es importante que ustedes le transfieran también a esas autoridades porque a veces desde las autoridades es un desconocimiento del trabajo del esfuerzo que lleva y de la complejidad que tiene hacer este tipo de trabajo entonces bueno sí sí por ahí se piensa digamos que un equipo digamos tiene soluciones mágicas para resolver cuestiones que de hecho no las tenemos yo lo que quería por ahí llegar para hacerlo más operativo es si justamente por ahí en esa gran biblioteca digamos que ustedes tienen y que es el respaldo digamos de nuestro fondo que está sobre todo esto y que nos sigue siendo para nosotros todavía muy grande y aparte no tenemos por ahí como un GPS para orientarnos por dónde por ahí que suban el nivel de prescripción y digamos mira esto realmente no va esto es una burrada esto tiene conflictos lógicos digamos no se puede tratar así y esto está fuera de lugar que sea más nivel prescriptivo para que justamente nosotros por lo menos cuando lleguemos a un documento sea lo más acorde con la propuesta integral y que después en todo caso sobre ese documento que sería preliminar con ese borrador ir a las autoridades y que nos digan bueno esto tiene que estar sí o sí acá van a tener que hacer magia para que aparezca la cabeza de no sé del ñomo arriba de la del burro pero que nosotros necesitamos mayor claridad de por ahí de parte de ustedes mayor nivel prescriptivo decir esto no puede ir así o si se habla de esta biblioteca de esta parte de este segmento de biblioteca tiene estas palabras claves y tiene este encabezado y tiene este recorrido y no otro y si meten nada literatura fantástica digamos donde están hablando de medicina hay un problema ahí yo quería llegar con la cuestión digamos de ser lo más operativo posible porque por ahí vamos a adelantar te vuelvo a decir nosotros este trabajo o sea venimos colaborando con ustedes hace no sé si un año pero casi en su momento sobre los diferentes documentos nosotros hicimos ese trabajo puntilloso párrafo con párrafo después tuvimos varias reuniones virtuales cuando tratamos que quizás la mejor manera de trabajar es entrar a suscribir el mercado conjunta donde viajaron los diarios nos tuvieron si no recordó más dos días o dos días y medio con nosotros nos dividimos por equipos y estuvimos escribiendo juntos para sortear eso que vos estás planteando y volvimos a recibir unos documentos donde no nos parece que esté todo mal como ya dijimos sino que nos parece que hay cosas que desaparecieron y cosas que se reescribieron volviendo a la biblioteca que nosotros ya dijimos y volvimos a decir hoy que no compartimos por ejemplo que la robótica tenga una preeminencia sobre la programación o que datos esté asociados a determinados y no al otro o que redes desaparezcan digo ya lo dijimos no vamos a sentarnos de vuelta en cada punto del documento porque ya hicimos ese trabajo antes y no nos parece que vaya a ser productivo lo que voy a hacer ahora si nos ofrecemos a que si ustedes quieren poner a alguien de su lado y nosotros alguien de nuestro lado para que aunque sí juntamos presencialmente pero podamos trabajar en una versión final de esos documentos en donde estemos de acuerdo así como lo hicimos en diciembre podemos hacerlo no nos parece que sea operativo seguir trabajando si no es cara a cara sobre el documento y hablando sobre las decisiones es que eso es lo que estoy solicitando y no otra cosa justamente que haya una persona que define si definen ustedes quién es que va a ser objetivo en cuáles son las consignas o demandas irrenunciables de parte de la provincia relacionada a temas o cantidad de temas o cantidad de ejes los irrenunciables para ustedes y con esas consignas nosotros ponemos alguien de nuestro lado que estará alguno de los chicos acá presentes seguramente para trabajar con ustedes y cerrarlo con ustedes bien ¿sale? bárbaro bueno espero que le dejo a alguien de Córdoba que está público si le sirve de referencia inclusive para decir a las autoridades mira esto hizo Córdoba bla 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 entiendo que yo no lo mire la data todavía pero entiendo que la reformulación de los contenidos en el espacio de educación tecnológica no sé si para todas las escuelas o para la técnica eso es chequeo bien 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 bueno gente gracias bueno muchísimas gracias por tu ayuda nos vemos que anden bien hasta luego gracias Gracias. 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 Gracias.